Hola, ¿qué tal? Jerez a fútbol. Día importante porque hoy llegan muchísimas mejoras de Fantasy que vamos a mirar en este vídeo porque realmente son muchísimos los jugadores que tienen hoy mejoras de Ut Fantasy y vamos a mirar especialmente además también algunos de los que pueden tener más relevancia. Aquí veis, bueno, todos los que yo pude sacar en la semana de Fantasy. Hay que tener en cuenta que muchas de estas cartas, muchas, yo que sé, por ejemplo estoy mirando aquí Madsen, Politano, Orban. Hay muchas cartas que empezaron en 87. Lo que pasa que claro, se van acumulando las mejoras. Yo creo que hoy es el día más gordo que ha habido de mejoras Fantasy porque sabéis que todos los miércoles han ido actualizando. Y por supuesto también importantísimo, aquí tenemos esta categoría que he puesto aquí al final. Los 5 jugadores que tenemos aquí fuera de convocatoria son SBCs. Y por supuesto aquí hay SBCs muy relevantes como sería el de Rolfo que además tiene hoy 3 mejoras de golpe. Timo Werner que sube también un puntito extra. Thurich, Buongiorno. Bueno, ahora vamos a mirar todo esto. Vamos a ir comentando, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Nada, como digo, sabéis que las cartas Fantasy mejoran los miércoles. Entonces pues hoy ha habido una tanda muy importante. De hecho, que estaba atento a la hora del contenido por si podía grabar esto rapidito. Han tardado bastante rato en actualizar con las mejoras Fantasy. Así que este vídeo lo tendremos tarde por el canal. Esto va a ser miércoles por la noche, ¿de acuerdo? Pero hoy quería hacer este vídeo porque me parece importantísimo. Además es relevante. Son muchas cartas que seguramente tendréis en el club. Así que vamos a ir mirando, si queréis, os voy a ir diciendo también un poco algunas de las mejoras que tienen estas cartas. Si queréis miramos en primer lugar la carta de Rolfo, ¿vale? Aquí tenemos esta carta de Rolfo. 4-5, por supuesto. Tened en cuenta que estas son mejoras de IF. ¿Qué significa que son mejoras de IF? Que cuando la carta ha subido hoy de 89-92, no es que suba más 3 en todo. No. Sube en más 3 en algunas stats, pero en otras va a subir más 4. Porque las mejoras de IF, sabéis que son, de estos 6 números principales, sería 4 más 1 y 2 más 2. Entonces vamos a mirar exactamente, ¿vale? Bueno, tengo aquí la carta original para comparar. La carta de Rolfo sube más 3 en pase, más 4 en tiro, más 3 en ritmo y luego sube a partir de aquí ya es más 4 en dribbling y defensa. O sea, sube más 4. Cuidado con esta carta porque con el más 4 en defensa seguramente ahora ya se va a utilizar muchísimo como lateral. Porque hasta ahora esta carta se ha utilizado sobre todo como box to box MC. Se puede seguir utilizando, tiene la posición alternativa, pero yo creo que esta carta a partir de aquí se va a utilizar también como lateral. Tiene 98 de fuerza, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Tiene un 98 de fuerza que le va a venir muy bien para jugar en defensa y empujar un poco, ¿no? Si yo creo que esta carta, por ejemplo, con sombra, ahora ya se puede jugar perfectamente como lateral. Aunque no tenga mucha agresividad. Y por supuesto también se puede seguir utilizando box to box sin fallo de ningún tipo. Quizá pues con un cazador o algo así, ¿no? Así que, vamos, la carta o un motor, ¿no? Motor también está muy bien para utilizar como box to box. Así que esta carta, cuidado, ¿eh? Por ejemplo, el más 4 en defensa en el caso de esta carta me parece muy relevante. Vamos a mirar, si queréis, de lo que yo tengo por aquí a Timo Werner. Vamos a ver exactamente Timo Werner. Os digo, bueno, Timo Werner ya yo teniendo mejoritas. Vamos a comentar lo que ha mejorado Timo Werner con respecto a la carta de 91. Porque hoy solamente sube más 1 Timo Werner, ¿vale? Timo Werner sube más 1 porque participó en el partido del pasado fin de semana. Porque en realidad el Tottenham perdió, ¿vale? El Tottenham perdió. Creo que les queda todavía un partido. Así que esta carta aún podría subir pero ya tendría que marcar muchos goles, ¿no? En el último partido. Bueno, la cuestión. Este Timo Werner sube hoy. Más 1 en ritmo, más 1 en tiro. Y atención. Más 2 en pase. Más 2 en pase. Más 1 en regate. Más 2 en defensa. La han metido las ratas. La han metido más 2 en defensa. Bueno, el más 2 en pase le viene bien, ¿eh? Porque fíjate que ya para ser un 9, para ser un delantero, ya con 98 en pase corto, le metes también más 2 en visión. Más 2 en centro. Más 2 en efecto. Que le viene muy bien a Timo Werner porque no tiene tiro de calidad. El playstyle. Entonces ese más 2 en efecto para un tiro que tú puedas intentar colocar, pues le viene muy sano la verdad, ¿no? Y todo lo demás, más 1. El ritmo ya está arriba del todo, ¿vale? El ritmo ya está arriba, arriba del todo. 99 de salto. 99 de resistencia. Cabezazo 96. Es una carta completísima. Es un delantero terrorífico este Timo Werner, ¿eh? Así que... Muy bien. Bueno, quería también mirar con vosotros rápidamente, si os parece bien. Espero que no os importe. La carta de Yago Aspas. Que es Abueloncho. Y que hoy tiene un más 2. Hoy sube de 89 a 91. Le han metido... Son dos mejoras, ¿vale? Entonces le meten más 2 en ritmo. Le meten más 2 en tiro. O sea, que lo que le han mejorado es más 3 de pase y más 3 de defensa, hijos de puta. O sea, es más 2 en todo, pero el más 3 es en pase y en defensa. Bueno, el pase le viene bien, ¿eh? Porque este Yago yo, por ejemplo, como más lo utilizaba, es como MCO. De hecho, tiene el pase al hueco, el pase al hueco plus, pase incisivo plus. Así que le viene muy bien, ¿vale? Bueno, vamos a mirar algunas de las cartitas que tengo por aquí también en SBC que pueden ser relevantes. Fiorich, por ejemplo. Sí, Fiorich, lo estoy mirando por aquí. No está nada mal. A Fiorich le han metido más 2 en pase y más 2 en físico. Nada mal, ¿eh? Nada mal, nada mal, nada mal. Más 2 en pase y más 2 en físico. Otro que quiero mirar es Buongiorno. Buongiorno le han metido... Que tampoco está mal, lo mismo, ¿eh? Más 2 en pase y más 2 en físico. Le viene muy bien ese más 2 en físico a Buongiorno. Entonces, como digo, hoy Buongiorno sube más 1, insisto, sube de 89 a 90. Sube más 1 en todo, pero en pase y en físico sube más 2 parejo. Entonces, le viene muy bien, por ejemplo, el más 2 parejo en físico. Porque uno de los problemillas que podía tener la carta cuando salió es que la fuerza no llegaba a 90. Bueno, ahora ya está en 92. Agresividad 86, ya se empieza a acercar ahí a los 90. Resistencia, que también era una carta que se cansaba un poquito más. El otro día probé juntos, sabéis, a Buongiorno con Bastoni. Bueno, se cansaba más Buongiorno que Bastoni, un poquito más. Así que 85 resistencia es mucho más decente. Y luego ya, pues, para la serie de balón, por ejemplo, pase corto, pase largo. Estupendo. Ander Herrera, que es el otro SBC que tenía yo por aquí. Lo voy a mirar en un momentín, si no os importa. Ander Herrera, en lo que mejora más 2, es en dribbling y en defensa. Bueno, es la única mejora que va a tener Ander, probablemente. Todavía le quedan dos partidos a Ander Herrera. Pero lo tiene complicado porque no está jugando. No sabemos si después del parón de selecciones pudiera estar recuperado. Yo qué sé, ya no puede participar en 3 partidos porque ya se han comido 2 y no ha jugado ni un minuto. Pero a lo mejor que pudiera dar si participa una asistencia o algo así. Entonces, que pudiera tener una mejorita extra por ahí. Pero bueno, más 2 en regates y más 2 en defensas, casi la mejor mejora que podía tener. Valga la redundancia. Muy bien. Ahora miraremos también cartas conceptuales y demás. Bueno, aquí algunas cartas que no han mejorado. Por ejemplo, con Ateno mejora. Liz Melú tiene un más 1 hoy. Benjamín André tiene un más 2. Pedro Porro se queda como estaba. Jan Couto. Voy a mirar rápidamente a Jan Couto del Girona. Jan Couto. Que mejora a... No, esta carta ya había mejorado. No, no, sí. Mejora hoy por las 3 apariciones. Exacto. Todavía no ha tenido ni portería 0 ni 2 victorias. Lo mismo. El día 31 de marzo hay un Girona a Betis. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si en ese partido gana el Girona y dejan portería 0, este Couto podría subir todavía potencialmente a 91. Pero bueno, hoy por hoy la mejora que ha tenido ha sido más 2 en pase y más 2 en defensa. Que me gusta mucho porque es un lateral un poquito más ofensivo. Entonces el más 2 en defensa le viene muy bien. Porque además tiene interceptor plus, barridas, desplazamiento lateral con infranqueable. Nada mal esta carta. Yo voy a mirar ahora esto también y echamos un vistazo a cartas que han mejorado, aunque no las tenga en el club. Por ejemplo, caso de gente como Mendy, que ha tenido más 4. Alguno más que hay por ahí. ¿Vale? Pedro Porro esta semana nada. Bueno, cuidado con esta carta que era carta objetivos. Adli. Ojo con esta carta. La de Adli. Vamos a mirarlo rápidamente por aquí. O sea, esta carta, si hiciste los objetivos, esta carta la tenéis todos. Esta carta la tenéis todos. Este tío ya va por un más 3. Le queda un partido al Leverkusen el día 30 en casa contra el Hoffenheim. Si marca 4 goles en Leverkusen, esta carta subiría a 91 y tendría mejoras máximas. Pero bueno, hoy por hoy, hoy ha tenido un más 1 que le da una mejora de if que le da... Le han metido 2 defensa, 2 físico. Bueno, defensa es irrelevante, pero más 2 en físico sí que está bien para este tipo. Sí que está bien para este tipo más 2 en físico. Me gusta, me gusta. Vamos a mirar también la carta de Marmouche, que este es el que salió en... Este ha tenido mejoras máximas, ¿eh? Este chico ha subido más 4. Este tío ha subido todo, ¿no? Si no me equivoco. No, no ha subido todo. Este todavía puede tener una mejora. Es que los que partían de 86, la primera mejora fue 88, correcto. Lo tiene complicado. Tendría que marcar 5 goles el Eintra de Frankfurt en el último partido. Pero bueno, la verdad que la mejorita es importante también. También le meten un más 2 en pase y un más 2 en tiro. ¡Uh! En la subida de 89 a 90 le han metido más 2 en tiro y más 2 en pase. Estas cartas se quedan muchas ya con un número muy, muy, muy interesante. Fíjate, este tío tiene ritmo arriba del todo. Es que estas cartas 99 de agilidad... Es verdad que le falla la compostura un poco, ¿no? Pero bueno, también es verdad que la carta cuando salió tenía... Me parece que no tenía ni 80 de compostura. Tenía 79, 80 de compostura. Ya va por 84, ya no se pone tan nervioso. Nada, carta impresionante esta, ¿eh? Para ser una carta, bueno, pues de un jugador de un país que no es tan habitual, ¿no? Vale, a quien sí que quiero mirar, de lo que tenemos aquí es a Madsen. Por ejemplo, Politano ya tuvo sus mejoras máximas. Vamos a mirar a Madsen y vamos a mirar a Orban. Y ya de ahí nos vamos a mover a... A héroes y a cartas más gordas, ¿vale? Bueno, Madsen es increíble. Madsen todavía aspira a la última mejora. Pero el Dortmund juega en Múnich. Tendría que marcar cuatro goles el Dortmund en campo del Bayern. Parece complicado, pero bueno, veremos. La cuestión es que con esta mejora de esta semana, de 89 a 90, le meten más dos en tiro... Y más dos en defensa. Va, 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 va. Pues le va a venir muy bien el más dos en defensa a esta carta, ¿eh? Otra carta que se pone jugosa. Sí. Nada, este habría que meterle, pues, un centinela o algo así, ¿no? Sí. Algo que le dé un poquito de fuerza. De todas maneras, este tío, que yo lo he utilizado 34 partidos, es muy buena carta, ¿eh? O sea, este tío... Y la mayoría de partidos que lo he utilizado estaba... Creo que estaba en 88. Entonces es una carta que... Todas estas mejoritas me parecen muy buenas. Este, ahora mismo, es de los mejores laterales zurdos del juego. Hombre, sin contar iconos y héroes y tal, ¿no? Este es un muy buen lateral zurdo que todavía aspira a una última mejora, ¿no? Vale, y quiero mirar también a este tipo, Orban. Orban porque este ha tenido también un más cuatro de momento y aún aspira a la última mejora. Cuidado porque Orban podría tener una mejora final a 92 si mantiene portería a cero. Que es lo único que le falta por completar, ¿vale? Pero bueno, este tío ya es un bicho importante. Esta semana, que tiene un más dos, salta de 89-91. Tiene más dos en todo y le meten más tres en pase. Que no está mal porque tiene muchas carencias en la salida de balón. O sea, que no está mal porque es un más tres en pase corto y un más tres en pase largo. No tienes una falta con rosquita porque tiene 34 efectos. Pero bueno, más tres en pase. Y le meten también un más tres en dribbling. Va, pues está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Le han metido casi en las mejores estadísticas posibles, ¿no? En pase y en regates que eran los principales problemas. ¿Sí? Muy bien. Y Antonio Candreva, que es aboloncho, lo voy a mirar por aquí rapidito. Vamos a mirarlo rápido. Le echamos aquí un vistazo rápido, ¿vale? Aquí lo tengo que comparar con el juego. Le han metido más dos en defensa y físico. Bueno, habría preferido quizá otras stats. Le meten más uno en global, pero en más dos en defensa y más dos en físico. Muy bien, pues esto es de lo que yo tengo, lo que ha mejorado así un poquito a nivel más relevante. Ahora si os parece... A ver, aquí desde luego lo más destacable, en mi opinión, son las cartas SBC. Lo digo en serio. Rolfo se queda una bicharraca tremenda, que ahora ya sí que es verdad que entra en el debate, en la conversación de lateral zurdo. Ahora sí, porque es que ha tenido más cuatro en defensa. Timo Werner, que tiene otra mejorita más que me gusta mucho. Fjuric tiene una mejorita más también. Buongiorno. O sea, todas estas cartas de aquí... Estas cuatro... Ander Herrera no, pero... O sea, aboloncho, pero no es tan relevante. Pero estas cuatro cartas de aquí sí que tienen relevancia porque mucha gente dice a estos jugadores. Rolfo y Werner, porque eran jugadores top. Y luego estos dos porque eran SBC, relación calidad-precio, que podían ser muy buenos. Y han terminado siéndolo, ¿vale? Eso por ahí. Así de las mejoras más relevantes estamos pendientes de Konate, que todavía tiene partidos pendientes por jugar. Esta es una carta muy importante. Y luego de lo que tenemos aquí, pues oye, cartas objetivos. Desde luego como Adli creo que también son relevantes. Y luego yo me quedaría con Madsen y con Orban. También como cartas que pueden estar bien. Pero no solo esto, como digo. Vamos a mirar por aquí en conceptuales exacto. Por ejemplo, Mendy, que estaba ya en 92. Completa su mejora al total. O sea, sube más. Esta carta ha terminado subiendo más cuatro. ¿Qué le meten? Es que estos números son de, vamos, de auténtico... Esto es una locura, eh, tío. Esto es una locura. Esto es una locura. Cuando he dicho Madsen, de los mejores laterales zurdos del juego, me refiero de opciones que no valgan siete u ocho millones de monedas, que es lo que valdrá este tío, ¿no? Pero bueno, mejoras completas. Entonces, esta semana en concreto, ya tenía el ritmo en 99. Le han metido, cuidado, más dos de tiro, que me parece muy interesante. Y más dos de pase. Sí. Más dos de tiro. Y más dos de pase. Que no está nada mal, ¿eh? Porque lo demás ya estaba bien, claro. Esto es una carta que supongo que la gente, ¿qué le pondrá a este tío? ¿Qué le pondrá? Espinazo. O sea, espinazo. Sí, backbone, ¿no? Backbone. Que es pase defensa físico. Claro. Bueno, no sé si eso es espinazo. Eso es pilar. Eso creo que se llama pilar. Bueno, no estoy muy seguro. La cuestión es que hay un estilo química que te da pase defensa físico. Es una opción, ¿no? Tampoco veo ningún disparate guardián que te da regate y defensa. O sea, que tenga un poquito más de movilidad y más defensa. Porque el físico lo tiene arriba, ¿eh? Es que al tener el ritmo y el físico arriba, puedes jugar a intermedia. Pero habrá gente que lo jugará box to box y le pone tirador. O maestro. Y se acabó la película. Nada mal, nada mal la carta, ¿eh? Nada mal la carta. Bueno, aquí tenemos a Rolfo. Delix, que tiene también mejoras, correcto. A ver en cuánto sube este Delix. Delix le han metido más dos en pase y más dos en dribbling. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Me mola mucho cuando los centrales le mejoran la movilidad. Fíjate que el más dos en dribbling, por ejemplo, le pone ya anticipación en 96 y con postura en 93. Esto está estupendo, ¿eh? Declan Rice. Declan Rice todavía aspira a una última mejora. Carga baja del mando, no pasa nada. Nada, bueno, le meten más dos en tiro y más dos en pase. Que está bien también. O sea, bueno. A mí me mola cuando las cartas les completan las carencias que tienen, ¿no? Los principales problemas. Kiesa. Kiesa creo que no ha mejorado esta semana. Kiesa no ha mejorado esta semana. Sí. Ha mejorado esta semana por apariciones. Pues sí, mira, mejora un más uno. Kiesa le meten más dos en pase y más dos en físico. Está bien el más dos en pase, sobre todo está muy bien, ¿vale? Fjurich, Griezmann no ha tenido ninguna mejora. Gyundogan, cuidado porque esta carta salta de 89 a 91. Cierto, cierto. Esta carta salta de 89 a 91. ¿Qué le han mejorado a Gyundogan? Bueno, es un... Claro, es un más dos. Tiro en pase y dribbling, más dos en pase y dribbling, más tres en ritmo, tiro y defensa y más cuatro en físico. Que ya le viene bien porque tenía 82 de resistencia. O sea, le meten un más cuatro. Esta carta se queda muy decente. Este tío es abueloncho, ¿eh? Este tío es abueloncho. Tened en cuenta que este tío es abueloncho. Una cartita... No es que lo vayamos a comprar ahora, me refiero, pero a lo que voy es a que luego más adelante, cuando lo podamos sacar en bolsas de estas campañas, repetibles o lo que sea, esta es una carta que nos puede interesar muchísimo, ¿vale? Muy buenas mejoritas. Dembélé creo que de momento nada ya con Mendy. Vale, vamos a mirar un poquito por aquí. Ahora sobre todo lo que vamos a mirar también, que ya vamos a echar un vistazo a las cartas más top. Ahora echaremos un vistazo también a... Vale, Marquinhos, por ejemplo. Vamos a mirar rápidamente a Marquinhos. No, Marquinhos de momento nada. Marquinhos, de hecho, Marquinhos no mejora nada. Cuidado, ¿eh? Marquinhos no mejora nada. Pensaba que tenía una mejorita, pero no. Atlas, Alanoglu, Grilish... Vale. Bueno, aquí como son cartas ya no tan relevantes... Puede que haya alguno por ahí, pero lo que vamos a mirar van a ser, para cerrar el vídeo, Heroes Fantasy. Nada, esto es un vídeo aquí tranquilito, ¿vale? Saldrá un vídeo largo, por ejemplo, y Zarazo ya tenía las mejoras completas. Vale, de las cartas gordas, por ejemplo, Lucio todavía aspira una mejora, que lo estoy viendo por aquí. Es de Leverkusen. Sería cuatro... Lo mismo que Adli. La carta está a objetivos de Adli, que es... Que tiene que marcar cuatro goles, hemos dicho, ¿no? Con el Leverkusen en el último partido. Vale, pues es el mismo caso para Lucio. Vale, los que han tenido mejoritas son, que estoy viendo por aquí, Mascherano. Mascherano. Todavía queda, tanto para Mascherano como para Yaya Touré, queda todavía un partido, que es 30 de marzo, Barça-Las Palmas, pero necesita siete goles el Barça. Pero lo digo porque existe la posibilidad, aunque sea muy complicado, pero muchas de estas cartas lo decimos, ¿no? Bueno, todavía están en juego algunas mejoras. Lo que pasa es que ya va a haber muy poquitas después del parón de selecciones, ¿vale? Entonces Mascherano, que sube más uno, le meten... Esto está muy bien. Esto está muy bien. Le han metido a Mascherano más dos en ritmo y más dos en dribbling. Ese más dos en ritmo está muy bien, ¿eh? Es un más uno solo de 90-91, pero le meten más dos en ritmo, más dos en dribbling. ¿Y qué le han hecho al Yaya Touré? Pues al Yaya Touré le han hecho exactamente la misma maniobra. Y en esta carta me parece muy relevante que tiene también... Bueno, no le han hecho la misma mejora. Mejor todavía. A Yaya Touré le han metido más dos de ritmo y más dos de defensa. ¿Qué te parece? Hostia, menudo bicharraco industrial el Yaya Touré, ¿eh? Más dos de ritmo y más dos de defensa en una mejora de IF. Nada mal, ¿eh? Pues nada, he estado mirando por aquí. De héroes en principio esto es lo que hay. O sea, de héroes hay menos mejoritas esta semana. Está Yaya Touré, Mascherano... Y creo que ya está, ¿eh? Creo que son los únicos que han tenido mejoritas. También los héroes... Claro, la mayoría ya habían tenido su mejora de dos victorias. Algunos todavía no las han tenido, ¿eh? Todavía algunas cartas están en juego, insisto. Algunos ya habían tenido la mayoría sus mejoras de dos victorias. Y ahora la otra mejora es marcar 11 goles en cuatro partidos que sean más difícil, ¿no? Sí, bueno, sobre todo las mejoras relevantes creo que están en esas cartas que hemos comentado de héroes. Y luego en todo lo que hemos estado viendo. Aquí, a ver, en Fantasy... Es que insistimos en esto en su momento mucho, tío. Lo dijimos. Dijimos Fantasy, tenemos que intentar sacar todos los que podamos en sobres. Porque luego estas cartas van a ir subiendo. Van a ir subiendo y fíjate casos como el de Orban en 91. Un nuevo match en el 90. Incluso el propio yo hago aspas. Que ha terminado teniendo un más tres, tío. ¿Os acordáis cuando salió la promo que dijimos? Hostia, el trilero galego lo va a tener difícil. Ha terminado teniendo tres de cuatro mejoras, tío. Que está de puta madre. Está muy bien. Cartas objetivos como Adli con un más tres también. Y todavía aspiran a un más cuatro. Y luego los SBCs. Yo creo que las dos cartas más gordas son estas dos de aquí. En cuanto a SBCs. Es que esto es una carta. He puesto la camiseta de Suecia. Porque es que me parece increíble cómo se queda el tema. Y esta carta terminará teniendo un más cuatro. Porque sí que os digo. Sí que os digo. Que la mejora que le falta por conseguir. A Rolfo. Creo que es la de participaciones. Creo que lo único que le falta. Porque ella tiene la de goles. La de portería a cero. La de victorias. Creo que le falta. Lo que le falta. Me parece que son dos partidos los que le quedan a esta carta. En cuanto a competición. Es participar en uno de los dos partidos. Unos minutos. O sea. Esta carta. Bueno. Unos minutos no. Un segundo. Con que entre un segundo al campo. Ya cumple la última mejora. Y sube a 93. Pero en fin. Muy bien. Y Timo Werner me gusta. Veremos si es capaz el Tottenham de sacar la última mejora. Va a estar difícil. Va a estar difícil. Va a estar difícil. Pero bueno. Estos dos SBCs que costaron muchos recursos. Me parece una grandísima noticia. Para la gente que arriesgamos. Que hayan podido salir. Así que en fin. Nada genios. Quería comentar esto por aquí con vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Un poquito más tarde aquí por el canal. No se ha podido antes. Ya digo. Las mejoras las han metido. Casi a las 9 de la noche. Así que. No os podéis hacer otra cosa. ¿Vale? Lo dejamos ahí. Nos vemos con mucho más. Abrazos. Cuidaos.